Baila Azul Llorando se fue, daño un día me hizo llorar Llorando se fue, daño un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando se fue, daño un día me hizo llorar Llorando se fue, daño un día me hizo llorar Llorando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Toca San Pablo, de noche, la luna, las estrellas, la playa, la arena Para olvidarme de tu gran sirena que chiza y me está tomando el sol Un puerto que brinda, grito, agua y calor Mi nena, mi nena, una cintura prendida en camela Mi nena, mi nena, no se cansa, mi nena, mi nena, bailando así Mi nena, mi nena, how's the boat, how's the boat? Mi nena, mi nena, una cintura, mi nena, mi nena, vela de la favela Vela de la favela Vela de la favela Ay, 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 no me olvido de ella Ay, 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 no me olvido de ella Lo que de sus besos me hizo prisionero Siendo ella la vi criminal Por causa de tus dios bellos mi fe prisionero Siendo ella la vi criminosa Muévete para adelante para atrapar a la mujer Deja que la rumba te la dé conmato Ay, samba para mamba que me derrite con su piel Nasa, veneno así, pegajosa como la cara Tomando la casa bien duro Sigue a mi toda tu pena, la juro Porque no tenemos nada que perder Uno cada leña que se pasa imaginando Dos para el como que la siguen buscando Tres para la playa, el ritmo y calor Veneno, veneno, una cintura prendía camela Veneno, veneno, no se me pasa Veneno, veneno, ando así Veneno, veneno, hold the bow, hold the bow Veneno, veneno, la luna, las estrellas Veneno, veneno, la luz Veneno, veneno, la valla, la valla azul Veneno, 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 ando así Dicua, 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 lo insuperable Amada Brasilia No llores por él No llores por él Lleva mucho fuego No llores por él No llores por él Veneno, veneno, veneno,ija No llores por él Gracias.